¿Alguna vez has echado la suerte al amor? Te invito a que te quedes en esta cápsula. Soy Alejandra López, angelóloga del Centro I.K. Wildness Center. Gracias por quedarte en la cápsula. Y bueno, te había dicho al principio cómo echamos la suerte al amor. Eso es lo que hacemos, precisamente. Y hoy quiero platicarte sobre un ser maravilloso que puede ayudarte a encontrar el amor. ¿Sabías que lo puedes encontrar? Sí. ¿Cómo? Es una parte de trabajo personal muy importante para ti. Es por ello que podemos hacer uso de diferentes herramientas y maravillosas, como son los ángeles. Quiero decirte que en el mes del amor o en algún momento de tu vida donde requieras reconocer el amor hacia ti o hacia los demás, lo único que tienes que hacer es trabajar con el arcángel Chamuel. Este maravilloso ángel que te ayuda precisamente a encontrar el amor incondicional de una manera maravillosa. ¿Sabes cómo? Pues simplemente reconociendo en ti lo que hay. Una parte maravillosa de este arcángel es que precisamente entras en balance con él para poder ir detectando cómo es el amor. ¿Alguna vez has sentido el amor? Yo sí. Y quiero decirte que es maravilloso. ¿Y sabes cómo se siente? Se siente en el hecho de tener ciertos detalles y momentos. Se siente en ese gran abrazo cuando alguien llega y tiene mucho tiempo de no verte. Eso es amor. A veces nosotros buscamos el amor como el típico de que va a llegar mi príncipe azul y me va a encontrar y viene en su caballo regocijante y de todo y resulta que después de ese tiempo, cuando llegamos a conocernos tal cual o no llega, estamos nosotros buscando. Eso me recuerda la anécdota que una vez platicando con mi madre me dijo, tú buscas el príncipe azul y si no sales, pues el único que aparece aquí es el que toca, es el cartero, que ahora es Amazon, por supuesto, y si no, es el de la basura. Entonces, ¿qué quieres buscar? Para ello, te pido que te encomiendes al arcángel chamuelo y le digas, ¿qué quieres? y sé específico o específica en saber qué quieres para ti en el amor. Para mí, por ejemplo, en el amor, lo que quiero es encontrar en esos detalles toda la belleza, toda la parte que me hace sentir quién soy, en esencia, un amor incondicional, donde no necesito cambiar a nadie, donde lo único que necesito es ser quién soy. ¿Cómo es ser quién soy? Pues simplemente, sí con esos defectos y virtudes. Claro, ¿quién levanta la mano y dice que no es enojón? Yo sí me llego a enojar. ¿Quién levanta la mano y dice que es dulzura? Por supuesto que soy dulzura. Pero en ocasiones tratamos de cambiar todas esas ideas y todas esas creencias que llegamos a tener. Entonces, quiero hoy compartirte tres pasos importantes para encontrar el amor. Paso número uno. Detente. Checa qué quieres encontrar. Pregúntate hacia dónde te quieres dirigir y qué es lo que quieres del amor. Por ejemplo, si quieres una persona que sea muy amorosa contigo, especial, o alguien que te acompañe y que no necesites cambiar. Para eso, ayúdate del Arcángel Samuel y siéntate a hacer tu lista. Paso número dos. Toma esa lista y entonces checa dónde tú aportas eso a ti. Dónde tú eres amorosa contigo misma o contigo mismo. O dónde tú cedes tiempo. Dónde eres responsable. Paso tres. En ese momento descubres que el gran amor empieza por ti. Por ese ser maravilloso que eres. Gracias te recuerdo que estamos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como IK Wellness Center, en YouTube, en Instagram. Y por favor, no dejes de sonreír y de ser amoroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!